Ay, calla. Oye, escoteño, te voy a tirar la plena. Tú vienes de Cartagena. Tú estás parado junto a Pipe Cartelón. Y cepillate la boca que te huele a mojón. Uy, uu, 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 uu. Viste, coge todo ese partido. Como está el partido, está el partido. Viste, está el partido. Oye, eso no es el hinterine. Eso es que la Pipe Cartelón será Pipe Pocillo. Yo quiero ver tu canzoncillo. ¿Dónde estás? Que no lo pillo. Y si tú te la sacas, yo te lo chupillo. ¡Bravo! ¡Oh! Peliguroso con el homo, papá. Sí. Tiene de romper. Ay, ay, se le salieron las plumas. Yo uso Nike y tú ni espuma. Por ese culo hoy te va a salir espuma. Esta noche salvaje y te traigan más plumas. ¡Más plumas! 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 Oye, me piste. Que es lo que es. ¿Cuál es tu vaina? Dímelo, juez. Yo te hablo paisa de una vez. Y si tú quieras guerra, ¡hágale, fue! ¡Oh! ¡Hágale, bebé! ¡Hágale, bebé! ¡Hágale, bebé! ¡Habale, bebé! No, tú no. ¡Yo, mario, fruté! ¡Ey, ataquen! ¡Ey! ¡Ey, ataquen! Yo soy de Medellín y las paisas me fascinan Aunque las cordeñas también se las vacilan Pero no sabía que existía esta polilla Eso es por andar con el fulero del Barilla ¡Ay! ¡Mamelo! ¡Yo te dije! 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 ¡El cuerpo no me explico ese! ¡Yo te dije! ¡Pero déjenme hablar! ¡Ya le ganamos! Te viniste de Cartagena que te partieran, ¿verdad? Pero ahora me toca a mí Óyelo tú, óyeme rima Mírame bien, soy la vecina Ahora me llevo a la piscina Para que Pipe te dé con vaselina ¡Ay! ¡Vaselina! Esto lo ganamos ya, lo ganamos Ya me canté y no respondo Por mi madre se me salió por pollo Te vas conmigo, me nací por hoy Y te gateo, te gateo, te gateo, te gateo ¡Ay! ¡Vale! ¡Aquí está la vaselina! ¡Vale! 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 ¡Dame gateante! ¡Vamos! Te gateo, te gateo Me voy de aquí Te gateo, te nadie Me voy de aquí Me voy de aquí